Estos son 5 easter eggs que tal vez no viste en el episodio 8 de X-Men 97. Número 1. Los humanos que se convirtieron en Sentinelas Prime. Si algo hemos resaltado a lo largo de los videos de X-Men 97, es que en varias ocasiones tuvimos ciertas escenas recreadas de la serie original en los créditos iniciales. Si bien este no ha sido el caso desde el episodio anterior, hay un punto que sin duda vale la pena mencionar con respecto a dichos créditos, pues varios de los humanos que se convirtieron en Sentinelas Prime en este episodio son los mismos que han aparecido desde la intro original en medio del emblemático enfrentamiento de los X-Men y la hermandad de mutantes malvados. Número 2. Los puntos absolutos en el tiempo. Tras haber escuchado la utopía de Bastion por parte de Cable, vemos que Wolverine le preguntó la razón de no haber prevenido el ataque de Genosha, a lo que su inteligencia artificial respondió que todos sus intentos fueron abatidos por el tiempo, un argumento al que Bestia también aportó haciendo referencia a los puntos absolutos que mencionan los místicos de Kamar Tash. Esto último no solo contiene una referencia a los hechiceros que ya hemos visto en el MCU, sino también al episodio 4 de la primera temporada de What If, donde Ancestral le explicó al Doctor Strange que la muerte de Christine Palmer es un punto absoluto en su línea del tiempo y que no puede revertirla por más veces que intente hacerlo. Número 3. El debut de William Stryker en el universo de X-Men 97. Debido a que durante la reunión de los X-Men y Cable se dio la noticia ante el mundo de que Charles Xavier estaba con vida, era más que obvio que después tendríamos la aparición de un individuo antimutantes como el reverendo Stryker, quien durante su participación en el programa de dicho anuncio, declaró que la guerra entre humanos y mutantes era un acontecimiento inevitable. Si bien es nuevo para el universo animado de X-Men 97, este personaje ya es bastante conocido por la saga live action de 20th Century Fox, donde sabemos que fue el encargado de experimentar con Wolverine para abastecer su esqueleto de adamantium. Otro dato adicional de la aparición de Stryker en este episodio, es que su discurso de odio hacia los mutantes provocó muchos problemas por primera vez en la novela gráfica Dios ama, el hombre mata, la misma historia que curiosamente fue adaptada en la cinta de X-Men 2. Número 4. El tatuaje de Magneto. Una vez que la familia Somers se comprometió a detener los planes de Bastion, el episodio nos dirigió enseguida a su base secreta donde se encuentran Valerie Cooper y Mr. Sinister al lado del cautivo Magneto, que ya habíamos visto brevemente en el episodio anterior, quien por haber sido despojado de su vestimenta, viejo sabroso, pudimos notar el número que se le asignó cuando fue encarcelado en Auschwitz por los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Dicha cifra evidentemente proviene de los cómics y es bien conocida por sus diferentes apariciones en la saga antes mencionada de 20th Century Fox. Sin embargo, cabe mencionar que este número fue reconfigurado una vez en los cómics, ya que el anterior era demasiado alto como para formar parte del primer grupo de prisioneros en Polonia. A pesar de esto último, con el tiempo Marvel apeló a su número original, pues cuando lanzó el one-shot de Magneto de X-Men Black, se le puede ver a nuestro protagonista con el 21-47-82 en lugar del 24-005. Mención honorífica. Los diferentes guiños a los cómics de los mutantes. Al igual que el puesto número 1, otros puntos que hemos resaltado mucho en los videos de X-Men 97 son las pequeñas pero significantes referencias que se han dado con respecto a los cómics, aunque hay que decir que las de esta semana llegaron a un nivel mucho mayor debido a que abarcaron casi 30 años en historias de los mutantes. La primera se dio durante la conversación de Nightcrawler y Jean Grey, mientras esta última ayuda en la recuperación de Rogue, ya que los recuerdos fusionados de Jean y Madeline Pryor son una referencia al número 38 de X-Factor, un cómic que formó parte del evento Inferno que mencionamos en el video del episodio 3. Por otro lado, tenemos la revelación del origen de Bastion y su supuesta madre, la cual es una alusión al one-shot de 1998 de Machine Man y Bastion, ya que en este podemos ver cómo el villano fue adoptado por una humana después de haber sido creado a través de la fusión de Nimrod y el Molde Maestro. La tercera referencia se dio cuando la madre de Bastion le enseñó una antigua pintura del mismo a la familia Somers, pues el sentinela que vemos plasmado es muy similar al que apareció en el número 115 de Los Nuevos X-Men, un cómic que formó parte del evento E de Extinción que mencionamos en el video del episodio 5. En cuarto lugar tenemos el atuendo que adoptó Jubilee en su visita al centro comercial con Roberto de Acosta, pues esta apariencia es muy similar a la que tomó después de haber sido convertida en vampira por uno de los hijos de Drácula. La quinta referencia se dio durante la llegada de Bastion a la mansión X asediada, ya que esto también lo podemos ver en el número 65 del volumen 2 de X-Men, el mismo cómic que presentó por primera vez a los Sentinelas Prime y que evidentemente fue el prólogo del evento Operación Cero Tolerancia. Por último tenemos a la onda electromagnética que provocó magneto en toda la Tierra para desactivar a los Sentinelas Prime, la cual es una referencia al número 25 del volumen 2 de X-Men, un cómic donde además de mostrar dicha acción global, expuso a un desquiciado magneto que arrancó el adamantium del cuerpo de Wolverine. Número 5. La cantidad excesiva de cameos. Cuando hablamos de cameos en X-Men 97, no hay duda de que el episodio de esta semana no solo ha sido uno de los que más ha tenido a lo largo de la serie, sino también el que ha contado con los más relevantes. El primero de ellos se dio durante la utopía de Bastion explicada por Cable, ya que en esta pudimos ver a diferentes mutantes como a los anónimos que aparecieron en días del futuro pasado de la serie original, a una versión mayor de la hija de magneto Polaris y a la mediohermana de Cable, Rachel Summers. En segundo lugar, tenemos a los que aparecieron en la conferencia telefónica de Bastion, la cual incluyó a los ya conocidos villanos Doctor Doom y Baron Simo. Por último, tenemos a los que surgieron durante la onda electromagnética de Magneto, ya que en esta pudimos ver el evidente regreso del Spider-Man de 1994, al icónico villano de Wolverine el Samurái de Plata y al cyborg mutante ruso Omega Red. De todos estos cameos, el más emocionante fue el de Spider-Man, pues además de conectarlo con la referencia que mencionamos en el video de los primeros episodios, dio mucha esperanza a los fans para que el personaje también tenga próximamente su revival al igual que los mutantes. Y bien amigos, eso es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos para más curiosidades y contenido sobre los mutantes, y recuerda que nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio de X-Men 97. Te agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima.